Comienzo el espacio con un gran pesar. Yo siempre he dicho acá en mis comentarios que en la confianza está el peligro y que debemos ser cuidadosos con nuestros hijos. No debemos tenerle confianza a nadie con los niños. No sabemos lo que el otro está pensando, lo que el otro desea. No sabemos qué tipo de trastorno puede tener una persona, incluso una persona que comparte con nosotros día tras día. Este caso ha trascendido por lo amargo, por lo cruel, por lo triste. De verdad, no sabemos cómo describir a una persona como esta, si es que se le puede llamar persona o ser humano. Este enfermo pedófilo violó a una niña de dos años, a su hijastra de dos años. Era un hecho que ocurrió en Barahona, amigas y amigos. Un hecho triste, lamentable y horroroso. Dios mío, líbranos, perdónanos. Un hombre le provocó la muerte a su hijastra de dos años, tras supuestamente abusar sexualmente, en la casa donde ésta residía con la madre de la menor, en el barrio Baitoita, provincia de Barahona. El acusado es identificado solo como Trujillo. El cometer el lecho se trincheró en la residencia. Según narra un hermano de la madre, ambos salieron a una cafetería a comprar un sándwich y cuando regresaron la niña estaba defecando mucho. Supuestamente a las seis de la mañana la madre despertó y encontró a la niña que hay sin vida. La llevó al hospital y ahí le informaron que la menor fue abusada. Este enfermo que vemos en pantalla, este degenerado, pedófilo, violó a una niña de dos años. ¿Qué se puede sentir? Preguntamos nosotros. ¿Qué se puede hacer con una niña de dos años que no sea cuidarla, mimarla, tratarla? Y mucho más cuando existe un vínculo de pareja. Es pijastra. Este enfermo la violó. ¿Qué pena se le puede imponer a un enfermo como este? Las penas que establece el Código Penal le quedan cortas para el tipo de pena que se le debería imponer a un animal como este. La pena de muerte le queda corta. Solo esperamos que cuando llegue a la cárcel le den lo que se merece y lo traten como se merecen los violadores, como se merecen los enfermos. Este es un degenerado, pedófilo, abusador. No solamente lo pagarás acá en la tierra, sé que Dios también te castigará. Dios te castigará. Maldito.